Muy buenas tardes, estimados colegas. Yo soy la doctora Ana María Velasco Guzmán. Soy egresada del Hospital Materno Infantil en Guarán e hice biología de la reproducción en el Centro Médico Nacional 20 de noviembre. Actualmente soy profesora invitado en el curso de especialidades médicas en ginecología y obstetricia del Hospital Ángeles México, lugar donde desde hace ya 12 años ejerzo mi práctica privada. El motivo de este mensaje es solicitar a todos ustedes el apoyo para pertenecer al Consejo Directivo 2025-2026 de nuestro colegio en el cargo de subtesorero. Desde el 2013 he participado de forma activa con el colegio y he cumplido cabalmente cada una de las actividades que me han sido encomendadas, superando por mucho los objetivos establecidos, ya sea en la coordinación de los módulos abatinos o en el Comité de Proyección Comunitaria. Tengo la experiencia, tengo el conocimiento y tengo la convicción para aportar con trabajo e ideas innovadoras al crecimiento de nuestro querido colegio. En mi vida personal y mi vida profesional siempre me he conducido con total honestidad, total transparencia, ética y profesionalismo, buscando siempre el bien común. Hoy, queridos colegas, les pido su apoyo para formar un Comego para todos, un Comego donde cada uno de sus miembros tenga la oportunidad de crecer profesionalmente independientemente de la institución donde haya egresado, por un real trabajo en equipo, donde realmente se tome en cuenta todas las instituciones grandes o pequeñas, porque el tamaño no es una limitante para formar extraordinarios especialistas, por un diálogo permanente entre colegio y colegiados, que se sientan realmente escuchados, donde seamos realmente tomados en cuenta y logremos sentir ese orgullo de pertenecer al colegio médico más grande de nuestro país, por una gestión totalmente transparente, tanto en el aspecto administrativo como en el aspecto académico. Por un Comego para todos, colegas, te pido tu apoyo. Vamos a votar este 18 de septiembre. ¡Gracias!